Si alguien juzga mi vida contigo y te dice a pesar del dolor Si me acusan de no haber tenido la fe para darte todo lo que soy Si me dices que nunca he creído en la magia, la luz de neón Si me acusan, mi amor, hoy te digo que yo solo soy Culpable por haber aprendido a querer, por haber escuchado tu voz Y culpable de haberte tenido y de darte calor Culpable por haber esperado tu amor Por haber aprendido a entender Y culpable de haberte perdido